Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es ALMA, una producción de hamacá colectiva y el horno colectivo. Y bueno, están presentes los involucrados y las involucradas de este proyecto extraordinario. Está Marcela Lunar, quien estuvo a cargo de la dirección artística del proyecto y Miguel Herrera, la dirección audiovisual. Y Ordana García Sojo, quien conjuntamente con Marcela trabajó en el texto poético que acompañó el proceso. Luisana Millé, intérprete, invitada a participar en el proyecto. Y además, Saima Rada y Brian Landaeta, quienes nos acompañaron también. Y este servidor, Osvaldo Marquionda. Un poco el propósito de este encuentro es poder conversar sobre o desmontar realmente lo que fue el proceso de trabajo creativo de este proyecto. Bueno, sin más, abro y cedo el derecho de palabra. Yo creo que tendríamos que iniciar conversando alrededor de lo que es ALMA. Bueno, gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Gracias a todos. Aparte de este equipo creativo de ALMA, hay mucha gente que debería estar acá y que no está. Pero bueno, básicamente lo que nos convoca hoy es hablar sobre el proceso creativo de ALMA. Que nace además como un proyecto para no quedarnos en la cueva, para no quedarnos en la casa. Si bien esta cuarentena nos ha permitido mirarnos hacia adentro, nos ha permitido reflexionar, hondar en nosotros mismos, en nosotras mismas, creo que era el momento de exteriorizar ese proceso intimista a un proceso colectivo. Porque creo que ALMA es eso, como el cúmulo de emociones que nos convocan a toda la humanidad en este momento. Como las preguntas fundamentales que nos hacíamos. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se ubica la ansiedad? ¿Dónde está el primer dolor? ¿Cómo nos movemos alrededor de esa emocionalidad también? Entonces, al vernos haciendo espejos, los unos en las otras, las otras en los unos, nos motivó construir este guión en manos de mi amada Jordana, quien ha sabido entenderme y entrar en mi imaginario en la distancia, ¿no? También lo decíamos muy telemáticamente y almáticamente. ALMA es una obra que pensamos para espacios no convencionales, un poco acompañados también de más público, pero que al final devino en este proyecto multiartístico, con diferentes miradas también, desde lo poético, lo filosófico, lo musical, un ojo más afinado hacia lo cinematográfico también, un poco para plasmar en una imagen plástica, poética y en movimiento, las sensaciones que nos habitan como humanidad en este momento. Creo que ese es el resumen de lo que es ALMA. Bueno, yo estoy contentísima por haber sido parte de un proyecto tan hermoso y que ha demostrado que en los aprietos, en las crisis, no nos queda otra como especie, como almas, que avanzar, crear, innovar, buscar la manera de salir adelante, de sobrevivir. Creo que lo que está pasando en la humanidad nos ha hecho terminar de despertar, es eso o la muerte. Es más o menos lo que ALMA trata de transmitir. Nosotros desde el encierro, desde la cuarentena, desde la cueva, nos hemos hecho las preguntas fundamentales, como decías Marcela, y creo que es lo que propone ALMA, volver a las preguntas filosóficas esenciales de la humanidad, qué somos como seres humanos, qué nos ha pasado para llegar aquí a este punto donde la extinción o el colapso o la colisión como especie la estamos provocando nosotros mismos. Y sobre todo la pregunta esencial, que es qué hacemos, qué hacemos con esa realidad. Entonces, hicimos un trabajo en conjunto, muy poético, muy filosófico. Veníamos trabajando en un proyecto con José Alejandro Delgado, en Madrigueras, ahí nos conocimos. Todo muy telemáticamente, pero a la vez muy cercano, las paradojas de la situación. Y bueno, surgió como esta idea de, a partir de la evocación y la inspiración de las galaxias, de lo más amplio, de lo insondable del universo, pensar el adentro introspectivamente para reconstruir el afuera. Y por eso ALMA, ALMA son las siglas de un telescopio que se encuentra en el desierto de Atacama, que permite usar otras galaxias como lentes para ver las galaxias más lejanas, galaxias incluso que ya se han apagado, que tienen 200 millones de años luz. Para llegar acá, su luz tarda 200 millones de años luz. Bueno, toda esa situación tan abstracta, tan lejana, tan amplia, tan compleja, verla hacia adentro y hacer, para volver a estas preguntas fundamentales como seres humanos. Entonces, es un telescopio que tiene como una doble mirilla, decimos, ¿no? El mismo que nos permite usar otras galaxias para ver galaxias más lejanas en un tiempo casi inconcebible, usarlo para mirar nuestra realidad, que aparentemente es mucho más sencilla, pero a la cual no le hemos sabido dar respuestas. Entonces, al final, ALMA, en una propuesta multiartística donde participa muchísima gente muy creativa, ofrece a los espectadores, a las espectadoras, preguntas. Preguntas que cada quien sabrá responder en su hacer cotidiano, en esta realidad tan difícil que nos ha tocado enfrentar como humanidad. Muy interesante lo que propone Jordana, sobre todo en el ámbito de las paradojas, ¿no? Como este tiempo donde tenemos una amenaza, una amenaza tremenda, de alguna manera también nos impulsa a generar espacios distintos o diferentes de cómo usualmente, en el caso de la práctica artística de la danza, donde necesitamos poner el cuerpo, esta nueva circunstancia nos brinda nuevas posibilidades de cómo poner el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, creo que ALMA también brinda un espacio para el encuentro, atravesado por una multiplicidad de factores, comentaba Jordana con el tema de la tecnología que convoca a los artistas para poner el cuerpo. Sí, yo creo que, bueno, yo estoy muy contenta con este proceso, con este proyecto ALMA que nos invita, ¿no? Que nos convoca, no solo yo quien convoca, sino el mismo proyecto es el que habla, ¿no? Creo que el proyecto desde un principio va tomando sus formas y nos invita también a repensarnos, a recodificar eso que decía sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la mirada. Ha sido todo un reto también como pensar en la obra desde el cuerpo, verlos en esa distancia, como ir armando, ¿no? Armando rompecabezas a distancia. Me quedo, celebro ese momento de nuestro primer encuentro juntos como elenco del abrazo, ¿no? Después de terminar el calentamiento, como ese primer acercamiento de lectura juntos, me quedo como con ese abrazo que necesitábamos también como para energizarnos e ir a la obra en sí. Esa es una de las cosas que celebro de ALMA, ¿no? También como ir armando no solo los cuerpos, sino el guión, la imagen, ir buscando referencias allí con Saima, que ha sido siempre como una pieza fundamental de Amacá para la construcción de imágenes, referencias. Con Miguel también, como ir buscando esas formas, ¿no? Que realmente nos aten a lo que queremos ver allí con la música. La música está Andrés Lebel junto al Sagrado Familión, que también ha sido un proceso complejo porque crear música para danza es una forma, pero crear música para danza que no funcione para el proceso de montaje y que al mismo tiempo no funcione para el audiovisual es como generar otro método, ¿no? Entonces creo que eso es de las cosas rescatables de este proyecto que nos invita realmente a reformarnos en la creación, como a pensarnos desde otro lugar. Contenta también de trabajar con Luisana por primera vez. Quiero que nos hables también de tu experiencia en este proyecto. Claro, claro que sí. Yo también estoy muy contenta de haber trabajado contigo. Vale mencionar que también nos conocimos telemáticamente, entonces fue como, fue muy bonito, ¿no? Porque fue encontrarnos, yo te había visto antes, había visto tu trabajo, pero nunca habíamos conversado ni habíamos trabajado juntas. Entonces, bueno, conseguirnos, decir, oye, yo soy este cuerpo, tú eres esto, bueno, ¿qué quieres de mí, no? Entonces, para mí empezando, o sea, por conocerte fue una súper experiencia. Lo otro que me resuena muchísimo es la imagen de las galaxias, porque yo me sentía en ese momento, o sea, la idea de convocarnos en un mismo espacio era también encontrarme con un montón de gente que tenía mucho tiempo que no veía. Y además, cada uno había trabajado a distancia desde sus particularidades y cada quien había construido un alma diferente. Entonces, éramos muchas almas en ese espacio, éramos como muchas galaxias encontrándose y planteando realidades. Entonces, también eso hizo que el trabajo creativo fuera súper genuino, porque sí había una dirección, sí había una idea clara de lo que era un alma, pero cada quien construyó su alma para encontrarse ahí. Entonces, sí había necesidad de abrazo, había necesidad de contacto, había necesidad de encontrarnos también como humanos ahí, o sea, las preguntas fundamentales que habla ella, hacernos esas preguntas que ya teníamos rato haciéndonos individualmente, pero ahora teníamos la posibilidad de encontrarnos con el otro y ver cuáles eran también las de ese otro, ¿no? Entonces, para mí fue un momento que agradecí muchísimo el haberme reencontrado también con mi cuerpo después de un montón de tiempo en aislamiento, en cuarentena. No es lo mismo moverse sola, no es lo mismo estar generando distancia, estar generando individualmente, a llegar a un colectivo y volver a trabajar en colectivo. Entonces, había una necesidad concreta que era el encuentro, ¿no? El encuentro, el abrazo, cosas que me resonan de cosas que ya han dicho antes mis compañeros. Creo que lo que nos mueve dentro del proyecto es el agradecimiento profundo por poder movernos en colectivo nuevamente, ¿no? Después de un buen rato de reflexión y de mirar hacia adentro, que también era necesario. Yo agradecí ese mirar hacia adentro, pero también agradezco el poder estar con otros cuerpos y darles un abrazo, ¿no? O sea, estar con ellos. Entonces, bueno, para mí eso fue alma, ¿no? Para mí eso fue mi alma moviéndose con las otras almas en ese espacio. Qué bella, Luis. Y Osvaldo Marchandas. Sí, es muy interesante poder reflexionar sobre lo que nos sucede o la posibilidad de abordar los procesos creativos en una circunstancia tan particular como esta y regreso otra vez a la paradoja, porque hay una opción, hay una realidad que tiene que ver con la tecnología y con los dispositivos que pareciera que pareciera te individualiza, ¿no? O te aísla. De hecho, uno de los elementos fundamentales de la política en contra del COVID-19 es el aislamiento, es decir, la separación de los cuerpos. O sea, digo, que eso nos afecta directamente, pero por otro lado, por otro lado, este tipo de experiencia y por eso evocaba lo de la paradoja, este tipo de experiencia me confirman que buena parte de los procesos creativos en los cuales yo he participado y sigo participando son de carácter colectivo. es decir, y eso lo celebro mucho yo, la posibilidad de comprender de que sin el otro y la otra no podemos, tenemos que contar con la otra, que tenemos que contar con el otro. me queda muy claro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad para construir los discursos, que aquí hay una posibilidad inusitada, una diversidad tremenda de discursos que coinciden para hacer una obra en particular, música poética, edición de imágenes, movimientos, ese trabajo compositivo no lo hace una sola persona o un creador aislado, es un colectivo que se convoca de alguna manera y por diferentes medios para participar de una experiencia a otra que te permite un resultado diferente y esto a mí me hace muy feliz. Bueno, seguimos. Creo que además parte importante de esto multidinámico, multiartístico de lo que ya venimos hablando, en esa faceta también habría que agradecer a David Morales quien nos estuvo apoyando, estuvo con nosotros también toda la parte creativa del tratado de la máscara, del maquillaje, nos acompañó también en las 18 horas de grabación que tuvimos. Tremendo viaje. ¡Oh, ya! ¡Milio viaje! Bueno, Andrés Lebel y el Sagrado Familión con la música y también a Bolívar Carivano que va a estar por aquí también acompañándonos en algunas de las piezas musicales que hacen parte de esta alma. Esta alma además surgió hace casi cuatro meses porque queríamos hacer una noche boca arriba o yo le propuse a Miguel hacer una noche boca arriba que es parte de una fiesta, realmente es una fiesta muy performática y pensamos en la gente y como hablaba antes que cada proceso va mutando y va tomando forma al final de Vino en esto que es Alma hoy que para mí es una obra creo que mágica por todo esto que ha generado, por toda esa galaxia que ha generado como encuentro, ¿no? y que bueno sin Miguel, sin el ojo de Miguel no hubiese sido posible. A ver Miguel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Alma. Sin el equipo de Miguel. Mire, también creo que hay que agradecer el trabajón que hace Julio en Loaiza con esas máscaras que ustedes ven ahí que ya después Carmen va a hacer unos planos de detalle y va a quedar brutal. Mira, hago el recuento de todo lo que está diciendo Marcela. Este proyecto empezó ahí en esa silla donde están esos bolsos hace como cuatro meses y con la idea de hacer una noche boca arriba poder transmitir ya estábamos en toda esta dinámica de la pandemia, ¿no? Poder transmitir lo que en efecto la fiesta de la noche boca arriba. Pasaron estos cuatro meses y todo terminó en agarrar la casita azul que también creo que hay que agradecerle de la parroquia San Agustín unos 78 metros cuadrados de estructura intervenirlo de forma tal que quedara como ustedes van a ver en teoría van a ver este programa dos días antes del lanzamiento un día antes del lanzamiento oficial con los dos primeros capítulos las dos primeras escenas del proyecto completo que como ustedes saben son ocho escenas un total de unos 40 minutos de trabajo cinematográfico rodado en 18 horas durísimas de rodaje con un equipo agotado con unos intérpretes estrellas maravillosos todos pero entregados al 100% a sacar este trabajo hubieses estado ahí hubiese sido genial genial entonces es creo rescatable el hecho de no solo estar en pandemia no solo cuando todos los organismos de salud te recomiendan aislarse cuando la dinámica empieza a cambiar porque no hay cuerpo quien aguante tanto tiempo aislado de lo que lo hace ser entonces agarramos una casa la foramos completa de negro por dentro metimos seis luces una máquina de humo prendida todo el día tres cámaras dos fotógrafos asistente de producción sonidista productores nos metimos 18 horas hicimos un trabajo que creo que no solo te invita a reflexionar sino que diría yo la pone loquísima el hecho de tener cinco intérpretes haciendo cine y rescato muchísimo la calidad del trabajo que ustedes van a ver rescato muchísimo la profundidad del trabajo que van a ver porque aparte la misma dinámica de redes sociales te empuja a generar contenido y termina siendo contenido vacío he visto una parranda de intérpretes haciendo cosas muy interesantes de su casa pero es eso es solo eso Osvaldo hace rato trabajamos en nuestro proyecto junto y me decía me preocupa que la gente no está pensando es verdad y creo que aquí es lo contrario ¿no Osvaldo? se pasó de maraca se pasó de vuelta entonces ese dale dale aquí hay mucho pensamiento y está bueno está bueno también está bueno está bueno porque al final es esa galaxia ese montón de lucecitas que conforman un todo increíble que es esta alma son ocho capítulos del 7 al 10 van a poderlos disfrutar por distintas plataformas a ver si me acuerdo está CSS Fundarte está Caracas Invita están las plataformas de Amacá Colectiva está plataforma Agente Libre tú la puedes terminar Agente Libre la plataforma la plataforma la plataforma de danza arroba plataforma de danza igual la plataforma de pinga igual acá van a estar todas las plataformas estoy seguro que van a estar todas las plataformas y ahí le llegan del 7 al 10 espero los disfruten espero todo el mundo se monte en esta ola de hacer contenido de calidad contenido crítico con pensamiento crítico contenido que te dé una cachetada que critique fuertemente la condición actual del mundo del país del estado de la parroquia del edificio o la calle donde vive y esa es la invitación que hace la chamba que hizo el horno colectivo bueno esta también es una producción que se hace con el apoyo de la alcaldía de Caracas lo dijimos ya y es a través de Fundarte con o Producciones quien también fue parte importante de todo lo técnico de la producción de Alma bueno la gente de la casita azul la Marisol y Emanuel por favor que son unos amores abrir la casa para eso abrir la casa para ensayos abrir la casa para reuniones y abrirnos la casa durante 18 horas tenernos ahí además tenernos atendidos pues con el cafecito estar allí hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana que terminamos yo agradecidísima además con toda la gente del horno colectivo también quienes nos estuvieron ahí consintiendo apoyando en todo el transporte comida y bueno realmente estoy muy muy contenta agradecida con Jordana también por el entendimiento por poner en palabras todo todo ese imaginario loco mío con el elenco con Osvaldo con Luisana con Saima Brian que sin su mirada también y sin su imaginario no hubiese sido posible generar esas 8 escenas que tenemos para mostrarles donde está la caída el vomitador de palabras el grito el beso el abrazo la reconstrucción que para mí es una de las escenas más maravillosas y la espera creo que son evocaciones hacia esas emociones que que somos en este momento y bueno también como la la reflexión a a mirarnos a mirarnos más mirarnos más hacia adentro y tomar acción también no solo en la creación sino en la humanidad también como nos comportamos con el otro como como atendemos al otro como nos vemos nosotros también como seres humanos ante esta situación como vamos a accionar de aquí ahora una nueva normalidad o no o como construimos esa nueva normalidad a partir de me quedo con eso me quedo con esa parte de alma y bueno les invito a que disfruten que compartan que nos comenten que difundan y que sigamos construyendo creando y avanzando hacia donde queremos ir bueno amigos y amigas esto fue el conversatorio de alma espero nos acompañen y compartan y disfruten nuestro trabajo muchísimas gracias